¡Hola amigos! Ya estamos aquí en su programa de Pelayito y en la Boca. ¡Ay! Va a estar pero bien buenísimo el chisme. ¡Claro que sí! Esa es muy buena porque hoy vino una Millie. ¡Ay no sabes! Es una Joy. Esa sí es una Joy. Esa sí es una Joy. Esa es de la actuación. No como aquí la Joy. Esa es esta chusca que tengo. No. Esa sí es una Joy. Una actrizaza guapísima. Este... No, no. Ha hecho de todo. Teatro, cine, televisión. No como esta cosa que según él. Pero bueno. Tengo que hacer un espacio para poder saludar a la única Joy del teatro, de la televisión, del radio, del cabaret, del cabaret, del teatro. Ya no, ya no, no te presentes, por favor, ya, Samitis, ya, contrólate. Bueno, es el señorito Joy, Jorge, Samitis. ¡Público, querido! ¿Cómo están, Pelayo? Un placer estar aquí. Ya verán qué invitada tenemos hoy. Una superactriz y muy guapa, por cierto. Tengo. Oigan, muchas gracias, Pelayo. Un placer por estar contigo y compartir. Oigan, suscríbanse, denle like, comparte, es bien importante. Y les quiero pedir un grandísimo favor. Que si ustedes hoy están viendo el programa, tomen una foto de pantalla y lo suban a las redes y nos etiqueten a Rosita y a mí. Y así para que nos pueda ver más gente, ¿no? Ay, qué listo. Y así, y vamos, ¿cómo dices tú? A los, ¿qué? Comentamientos. A los comentamientos. Fíjese, Rebeca Rivera Olmos nos mandó un supergracias, o sea, un donativo de cien pesitos. Entonces, muchas gracias. Ay, gracias. Citali Garza también nos mandó cien pesitos. Ay, qué lindo. De Dantelo nos mandó diez dólares. Ay, gracias, manis. Diez dólares. Muchas gracias. De preferencia que sea de cincuenta para arriba. Ay, no seas tú. Tenemos muchas preguntas. Dice, Vicky Villa, acabo de ver su entrevista, mucho ánimo, Arturo, tu mamá es gran señora. Saludos a Rosita y a Jorge. El de Arturo Vázquez que hicimos hace un tiempo. Hace un montón. Dice, Danita Aguilera, nuestra presidenta del Club de Fans, que anduvo muy malita, pero gracias al creador, ya está bien. Ay, sí. Dice, muy bueno, cuando me enamoro, lo he visto excelente. Ah, cuando me enamoro, la novela que ha visto. Ay, no. Gracias, abrazo. Pero según él, ustedes escriben mal. Es que no escriben con comas. Y él lee, y él lee de una manera bueno. Delia Romero. Saludos, Rosita y Jorge. Estoy viendo todos sus programas y me encantan. Saludos desde Michigan. Ah, qué bueno. Mónica García dice, una plática muy positiva, contagia la alegría de vivir. Gracias por levantarme el ánimo, mi mami, que vive con Parkinson avanzado. Mónica García, que vio el programa de hace ocho días que tuvimos con Humberto Dupeirón. Lili González dice, felicidades, gracias por no olvidarse de grandes actores, como el señor Dupeirón. Y dice, Rosita, me fascina tu actitud y Jorge, qué guapo. Tú excelente, señora, tú excelente. Ah. Y así, pues, también Vicky Morales nos manda saludos, Ceci del Mar, y Almanjélica Montemayor Marroquí. Esa que dice. Dice que vio el programa porque lo recomendó Jorge y Filipe. Ellos son uno, Jorquito Carvajal, unos periodistas. Ajá. Entonces, nos recomendaron, muchas gracias por recomendarnos. Qué buen gusto tienen. Y Maura Hernández dice, te encantará, Rosita, es muy ocurrente y Samit, súper agradable, dice aquí. Muchas gracias. Es como si alguna vez. Ah, otro dice, Eduardo Méndez, hola, vengo a verlos, me suscribí porque Jorquito Carvajal y Filipe, en shock, nos lo recomendaron. Manas, gracias. Muchas gracias, gracias. Ay. Ahora sí, vamos. Ahora sí ya. Vamos. Ahora sí ya. Guapísima. Guapísima. Buenísima. Buenísima actriz. Bien chula persona. O sea, es muy linda. Yo le tengo una pregunta que vi una vez en un libro. Válgame Dios. Y se la voy a preguntar. Ay, no. Pero no es en pregunta de indecentesión. No, 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 Pelayo, no, claro que no. No, 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 no. Y cosas que te corremos de aquí. Que me vaya a aventar el café. No, no, no. Por favor, no. Es una cosa muy bonita. Bueno, venga, torero, en italiano. En italiano lo decimos. En italiano. Para darle italiano. Sí, vamos. Ok. Viene. Rosa María. Rosa María Bianchi. Guau. Guau. Gracias. Gracias. Qué gusto tenerla aquí. Ay, gracias. Tanto tiempo. La otra vez es que no pude, que no sé qué, que se atraviesan las cosas. ¿Y habían trabajado juntas alguna vez ustedes? Nos ha tocado. Nunca hemos trabajado juntas, pero nos conocemos de hace dos mil años. Ajá. ¿Verdad? Sí, claro. Pero creo que nunca coincidimos. No, nunca hemos coincidido. Pero tenemos amigas en común. Bueno, teníamos. Bueno, se nos fue nuestra Raquel Pancos. Nuestra querida Pancos. Ay, Raquel Pancos. Sí. 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 Muy, muy. Muy entrañable. Hasta dos veces estuvo aquí en el programa. Dos programas aquí. Ay, bien lindo. Esta Pancos. La reímos mucho. No, bueno. No, me imagino. Las dos juntas. Sí. Era lo máximo. Máximo. Oye, amigui. Viene, Pelai. Fíjate que, bueno, yo estoy muy emocionada porque eres muy, muy súper Perry en eso del teatro, la actuación y todo esto. Entonces, sé que has hecho, bueno, has hecho un montón de telenovelas, un montón de cosas de cine y has hecho teatro. Mucho teatro. ¿No? Mucho. Y, ¿cómo fue que tú llegas de las argentinas, vienes a dar acá a México y empieza el bululú este artístico? Ah. No, en realidad, este, yo vengo a estudiar, este, actuación. Actuación. Porque ustedes saben que Argentina es un país complicado. Está bien, está mal, está bien, está mal, está bien, está mal, está inestable, no está inestable. Entonces, toda, toda, desde que yo me acuerdo, así es. Ok. Entonces, cuando yo había empezado a hacer teatro independiente, con grupos, porque allá se usa muchísimo. Que allá hay muy buen teatro en Argentina. Muy, muy buen teatro. Sí, muy buen teatro. Pero luego las situaciones económicas no te permiten estudiar y no trabajar. Claro. O sea, en mi caso, en mi familia, no me podían mantener y yo decir, bueno, pues me voy a estudiar. ¿Había artistas o actores en tu familia? Nadia, es una cosa rarísima. Tú te entró la... Yo, yo desde chiquita. ¿Querías ya? Yo, primero quería ser bailarina. Quería ser bailarina clásica. Pero otra vez el mismo problema, ¿no? La familia dice, ¿cómo que vas a ser bailarina clásica? ¿De dónde sales tú con eso de bailarina clásica? Porque luego yo vivía en provincia. Entonces, pues, menos. Menos, entonces, digo, aunque vivía en la ciudad, que es la segunda ciudad de mi importancia. Pero igual no había las escuelas. Mi mamá me decía, pues, ¿por qué te vas a ir a Buenos Aires a estudiar? O sea, ¿cómo? Imposible. Entonces, ya más grande, encontré como la oportunidad de meterme a un grupo de teatro, pero amateur, totalmente amateur. Pero entonces dije, de aquí soy. No, claro. Y por algún lado tiene uno que empezar. De aquí soy. Pero entonces dije, no, pero tengo que estudiar. ¿Pero cómo voy a estudiar? Necesito trabajar. O sea, no coincide. Y yo vine a pasear en primero, en hace dos mil años también, en 1969. Ok. Entonces, tenía unos amigos como del medio, periodistas que había conocido allá en Argentina hace muchos años, en Mar del Plata, donde yo vivía. Se hacía el festival. Ah, Mar del Plata, claro. El festival de cine, y ahí conocí gente. Y entonces me dijeron, pues, vente aquí, pues, sí se puede, ¿no? Ajá. Y bueno, por otras circunstancias que no quisiera como enumerar. O sea, ¿qué nos importa? No, no, no. Porque es muy largo. Porque es muy largo. El asunto es que aquí sí podía yo trabajar y estudiar. Y dice, mejor. Entonces, yo dije. Me voy para México. Me voy para México. Y en 71 ya estaba yo aquí. ¿Y la familia qué dijo? ¿No? ¿La familia? No, no, no. No, ya era grande, sí, ya yo. Este. Mi papá dijo, pues, órale, adelante, ya sabes lo que haces. Mi mamá, que era como desconfiada un poco, dice, pero ¿cómo que actriz? ¿Cómo que? Lo mismo que me decían de bailarina, dice, pero ¿cómo que actriz? No, porque dije, yo. Yo quiero, punto. Yo quiero, punto. Ajá. Y entonces, me dijo, bueno, allá, ¿no? Sin ningún apoyo, nada, te digas. ¿Y cómo llegaste, dónde quedaste o qué, cómo? Entonces, llegué, fíjate, yo llegué en agosto, el 9 de agosto. Y en, en septiembre ya estaba yo en la Escuela de Teatro de Villasatres. Porque había un periodista conocido, me dijo, pero, ¿a dónde? Digo, no tengo idea, ¿a dónde tengo que ir a estudiar? Pero ya estaba yo trabajando como edecán, y como esto, y como lo otro, o sea, como. ¿Pero cómo conseguiste? Pues, porque cuando uno se mueve, se mueve. Yo creo que también son las, las ganas, ¿no? Después. Ah, ok. Después. Soy Héctor Mendoza. Sí. Que es las ganas, el hambre de éxito, también la, el otro hambre, que también tenemos la mala costumbre de comer tres veces al día, ¿no? Y eso da, y también la, la, la juventud que también da esa. Mira, era la juventud, las ganas de buscar, de conectarte, de andar de aquí para allá, y, y luego, pues, si era guapetona yo. No, lo sigue siendo. No era. Lo sigue siendo. No, no, pero. No, pero. Era muy guapetón. No, lo sigue siendo. Y además, traía como un estilacho acá, muy argentino, ¿sabes? Y de los setentas, ¿no? Yo te imagino. Y grandota, además. Pues, más o menos altita. Para, para acá sí, para allá no. Para allá no. ¿Ah, no? No, por ejemplo, yo acá también modelaba, en Argentina, ¿no? Porque en Argentina tienes que tener un metro setenta y cinco por lo menos. Ah, claro, tienes razón. No, pero aquí sí. Y yo tengo unos sesenta y dos. Entonces, no. Y aquí ya con el tacao, como dices tú, ya. Ya. Con el tacao ya más. Entonces, encontraba, este, trabajitos, así, que me permitían, este, rentar un departamentito y ir a la escuela. Oye, muy bien. Entonces, hasta hice estas, ¿cómo se llamaban? Las revistas de fotonovelas. Las fotonovelas. Fotonovelas. Hice fotono... Pero, ¿cómo ir? Pues, porque te vas como... Las cosas se van conectando. Es muy lisa, amiga. Yo no... ¿Qué tan difícil? A mí siempre se me ha dicho que yo creo que era muy difícil, ¿no? Las fotonovelas. Ah, no. ¿No? Sí, lisa. O sea, no era así. De qué era así. Ah, exacto. Así, ya. Exacto. Tú puedes hacer una telenovela. Y te decían, tú acá le estás diciendo que lo quieres. Ajá. Estabas asustado. Sí, exacto. Y en mediodía hacías una fotonovela. Ya, sí. ¿Y eran bien pagadas esas? Pues, bastante bien. Digo, también era una forma de vida muy estudiantil, ¿no? Claro. Pues, compartías con otras compañeras. Bueno, pero hubo estrellas que hacían las fotonovelas. ¿Cómo? Si yo hice con Álvaro y Félix. Ajá, claro. Por ejemplo, hice una fotonovela que yo decía porque Álvaro y Félix hace una fotonovela. Pero todos hacían fotonovelas. ¿Y la habló bien, Enrique? Sí. Así fue. Sí, digo, o sea, son cosas muy rápidas. Así, no, ni te pelas, ni hablas. Se tardaba más en cambiarse que en lo que hacía uno en la foto. ¿Y es verdad que llevaban ustedes su propio vestuario? Eso no me acuerdo. Sí. Sí, no me acuerdo. Sí, era la época que en Televisa también se llevaba. O sea, en Televisa se llevaba su ropa y en las fotonovelas también. Claro. No, no era tan así como ahora que hay y todo te pone. Ya. ¿Y ya en Bellas Artes cómo entra Bellas Artes? Ah, porque este mismo amigo periodista me dice, pues, vete a Bellas Artes y ve a hablar con el director, que en ese momento era Marco Antonio Montero. Ok. Y entonces, pues, así llegué yo. Y ya. Y ya está. Ya estoy. No sé por qué pasaban las cosas. La verdad es que tengo que decir eso. No sé por qué pasaban esas cosas. Pero así pasaron. ¿Así fue? Así fue. Llego con el director y le dije, pues, yo vengo porque quiero entrar a la escuela. Me dijo, sí, ¿cómo no? ¿Con qué maestro quieres entrar? Y usted va así. Y yo le dije, no sé. No tengo la menor idea. Bueno, vas a entrar con Soledad de Luis. Bueno, muy bien. Y empecé. En septiembre ya estaba yo. ¿Y cuánto te costaba? Nada. La escuela no costaba nada. Pero si tu viajada, ¿en qué te ibas? ¿En taxi, camión? Ah, en camión, en camión. Estaba atrás del auditorio donde. Ajá. Donde están ahorita los. Sí, que ya no está ahí. Ahora la escuela está en el cenarte, ¿no? Ajá. Este, pero estaba ahí en la plaza de donde está la, lo de danza. Sí, los teatros y lo de danza. Ajá. Ahí se entraba a la escuela. Ajá. Y este, y bueno, y ahí me las arreglaba. Yo hacía una fotomodela y de pronto hacía un desfile y de pronto hacía una decaneada y de pronto hacía. Y así me iba. Este amiguito te ayudó mucho para que encontraras los contactos. Me informaba. Sí, te decía. Me decía. Vete para allá, vete acá. Vete acá. Pero qué buena onda, ¿no? También. Y ya. Pero es que las cosas se van como, como encadenando, ¿no? Ajá. Ajá. Y se van enlazando. Se van enlazando y vas a, por ejemplo, vas a un desfile y entonces en ese desfile te enteras de otro desfile. Claro, conoces a más gente. Y te conocen gente y ya ahí se va, este, se va a encadenar. ¿Y cómo va el paso a la televisión? Ah, no, eso es mucho después. Mucho después. O sea, después ahí vino mucho teatro. Ella todavía tuvo que estudiar con Héctor Medio. Sí, yo estuve un año y medio en Bellas Artes. Ajá. Y hubo circunstancias ahí, poco políticas, escolares, este, entonces, en Héctor Mendoza, que estaba de maestro, se va de la escuela y a los seis meses, más o menos, que se va, le ofrecen retomar el CUT que había sido de Héctor Azar. Ok. Entonces, Mendoza decide hacer escuela y entonces los que estábamos en ese momento en Bellas Artes, estábamos estudiando con Luis de Tavira, era nuestro maestro. Y entonces... Ella no lo conoce. No lo conoce. No lo conoce. Les quería sonar el nombre, pero... Me suena el nombre. Entonces, este, lo que pasa es que Héctor llama a Luis a que se vaya al CUT. Y entonces, la más de la mitad de la clase nos fuimos. Ya, todos para allá. Todos para allá. Dijimos, pues, ¿PAL va a ser la mejor escuela? Entonces, me eché un año y medio en Bellas Artes y después los tres años en el CUT. O sea, que hice cuatro años y medio. Muy bien. Pero no me importó empezar otra vez. Te dio clases. Héctor. Héctor, Luis, Margules, Julio. Ay, qué bien. Pero los más intensos te dieron. Los más intensos. Los más intensos. Que te dejaban. Sí, ¿será por eso que... Que soy intensa. No, aparte, sí. Sí, claro. Pero aparte, también no tiene usted el acento. Ah, no, no. Porque el acento yo me lo quité enseguida. Ok. Pues yo no quería yo que... Que supieran que... Que supieran... Sí, era así de... Esta pregunta que tú me acabas de hacer, en esa época, además con acento, era cada media hora. Ajá. Entonces yo decía, ya. Yo no quiero. Y entonces empecé a imitar. Ok. A imitar, a imitar, a imitar. Ajá. Muy rápido me lo quité. El sonzónete mexicano. Sí. Hablar como... Y a cambiar palabras y... Y sobre todo, quitarme las ye. Sí, 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 sí. Y este... Y entonces, de pronto... Sí, hablaba yo como mexicana, pero no me veían caras de mexicana. De mexicana. Y entonces me decían... ¿Y usted de dónde es? De aquí, del DF. Ajá. Y aquí soy. Muy bien. Mi familia es del norte, por eso... Así me decían... Usted parece del norte. Digo, sí, sí, cualquier cosa. Claro, claro. Pero yo sí quería... Hay una cosa como que... De pronto, tú quieres pertenecer. Claro. ¿Me entiendes? Quieres... Ya decidiste. Ya estás aquí. Quieres hacer tu vida aquí. Quieres enfrentarte a todo lo que viene. Pues quieres pertenecer aquí. A mí me pasó eso. Yo sé que hay mucha gente que sigue manteniendo su acento o lo que sea. Por ejemplo, la señora Cristian Martel, que guapísima y todo, pero tantos años aquí sigue teniendo el acento francés, ¿no? ¿Cómo nunca se le quitó a Cristian Martel? Ah. Sigue teniendo el acento francés. Bueno, es que también pasa una cosa. Hay personas que pueden como separar. Es decir, en la vida hablan... Argentinos, te voy a decir. Ándale, sí. Hablan como argentinos. Y se suben al escenario y... No, ya. Y yo no puedo. No me sale así... No, 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 no. Además, no tengo con quién hablar en argentino. Bueno, Pato Borghetti sigue teniendo el acento argentino. Sí, sí, sí. Y luego habla y platica y se le sale el acento argentino. Pero cuando actúa, ¿qué pasa? Actúa. No, no, es cierto. No, no, es broma, es broma. No actúa porque además está en un programa de la mañana. De la mañana, de conductor, pero actúa. Yo creo que ha de ser más difícil. Sí, el actor. Como conductor ha de ser más difícil porque ahí utilizas tu pensamiento. A lo mejor como actor puedes trabajar más en tus diálogos, en hacerlos un poquito más neutros, ¿no? Pues la verdad no sé. A mí me resulta más fácil. Ya, mejor. Y ahí empezó la cosa con el maestro de Tavira o ya fueron muchos años después. Este, no, pues ahí empezó. Ahí empezó. Te cautivó el momento que lo viste. Sí, pues nos conocimos cuando él era mi maestro. ¿Y tú dices? Pero en ese momento. No te emocionó. No, quiero decir, no había cosas de acoso. Más bien yo creo que todas lo acosábamos a él. Pero a ti te hizo caso. Sí. Ok. A mí me hizo caso ella. ¿Tú fuiste la primera o la esposa de él? Ah, primera. Soy la primera. Sí, porque ahí la segunda y la tercera. Ahí la cuarta. Y la cuarta, sí. Ah, caray, el maestro. Sí, son varias, son varias. Pero bueno, no vamos a ahondar en eso. No, pero no es para que sepan que ella fue esposa de Luis de Tavira. Y que tengo dos hijos. Y tiene dos mijitos. Y dos, dos. Dos mijotes. Dos mijotes. Dos mijotes que ya, y que son actores, ¿no? No, uno. Bueno, nada más tu hijo. Uno es José María. José María. De Tavira, que ese es el actor. Y tu hija. Y Julián, es Julián, el más grande. Él es productor, director, showrunner. Es. Y hace tamales. Hace tamales. Todo hace. Sí, pero no le gustan las cámaras. Y le gustan. Sí, las cámaras, pero del otro lado. Pero él va a ver las cámaras. No, pues era normal, ¿no? O sea, viniendo esos dos papás. Sí, mira, toda la familia es así. O sea, tengo sobrinos. ¿Y te casaste de casarte? No. ¿O nomás te arrejuntaste? No, nunca. En mi familia no se usa. Ay, no. No se usa la casadera. Mis hijos tampoco están casados. Ay, qué bueno. Oye, pero este, ¿cuánto tiempo duraste de unida con él? Diez. Ah, pues hasta. Interesante. Sí. Ok. ¿Y ya después hace teatro, teatro, teatro? Siempre. O sea, ya una vez que estaba en el CUT. No, pues ahí ya está más conectadísima para hacer teatro. Ya, ya. Todo fue conectadísima. ¿Y cuando viene esa invitación a la tele o al cine o qué fue primero? No, son muchos años después. Son como quince años después. Ah, caray, sí, fue mucho. Es que yo estaba, digamos, como plenamente dedicada al teatro. Al teatro, claro. ¿Era cuando se podía vivir del teatro? Sí, claro. Sí, claro. Se podía vivir del teatro, pero además yo era, terminando la escuela, terminando el CUT, yo empecé a prepararme para ser maestra. Entonces yo fui maestra en el CUT, fui coordinadora académica del CUT durante varios años. Entonces, pues viví ahí entre hacer teatro y dar clases y todo. Ahí estaba mi vida. Pero bueno, cuando uno se queda solo, necesita más dinero. Claro. Y entonces ya había conocido yo a Carlos Telles. Ah, sí. Porque habíamos estado juntos como compañeros. Es que Mendoza había hecho una cosa. Como Mendoza daba clases en la facultad también, en la carrera de teatro de la facultad, y era el director del CUT. Entonces hizo como un intercambio. Es decir, nosotros, los del CUT, podíamos ir a tomar las clases teóricas a la facultad, y los de la facultad podían venir a tomar clases prácticas al CUT. Muy buena regla. Oye, padrísimo. Y en ese momento Telles estaba en la facultad. Ah. Todavía no estudiaba cine. Ah, muy bien. Todavía no. Y entonces ahí nos conocimos y ya. Y entonces llegó un momento en que yo dije, no, yo tengo que hacer televisión. Aquí la cosa no alcanza. No, pues sí. Claro. Entonces fui con Telles. Le dije, oye, quiero trabajar. ¿Y la primera que hiciste fue Cuna de Lobos? ¿Ah, sí? Ah, esa fue la primera. Sí, sí, como real, porque primero me llamaron para hacer dos capítulos en una terrenovela, que no me acuerdo cuál era, pero fueron así dos capítulos. Sí, pero ya formal, formal. Formal, sí, nada más que primero me dijo Telles, bueno, ok, dos cosas. Este, querido Telles, en paz descanse. Este, primero lo vas a hacer con ganas, ¿no? Así me dijo, porque todas tus amigas universitarias vienen a poner cara de fuchi. Ah, sí, porque además en esa época. En esa época era, te vas a prostituir en la televisión. Exactamente. Así se decía. Héctor nos decía, ¿no? ¿Cómo te vas a prostituir en la televisión? Ay, pues sí, pero... Este, me dijo, si te vas a portar como, o sea, si lo vas a hacer con ganas y bien, te juro que... Como una profesión. Te juro que no voy a poner cara de fuchi. No, o sea, que Cuna de Lobos fue, ¿qué? 86, 86, ¿no? Sí. Sí. Y me dijo también, pero primero hagamos una obra de teatro. Ok. ¿Y cuál fue? Y entonces hicimos una obra que curiosamente acaban de reponer, el año pasado, creo, no sé quién la puso, la pusieron creo que en el Milano, en el Lucerno, ¿no? Que se llama Una canción apasionada. Ah, sí. Con Tito Vasconcelos. Ajá. Y con Alonso Echano. Exacto, exacto, ya me acordé. Y la hicimos en la Shakespeare. ¡Exacto! Exactamente. Muy bien, sí. Fue como mi primera obra comercial, digamos, sin ser del todo comercial, porque la Shakespeare, Shakespeare, tampoco era... No, era también de intensidad. Sí, ¿no es intensa? Sí. Pero esa era una comedia muy bonita. La verdad, muy, muy bonita. Muy linda. Entonces, primero hice la obra con Telles, y cuando ya con Olmos ya tenían listo todo el proyecto, me dijo, bueno, pero era muy chistoso, porque fueron, creo que 70 capítulos, eran cortas las novelas, no eran tan... Tan largas como ahora. Tan largas. Bueno, pero la de Cuna de Lobos sí fue larguita, ¿no? ¿No? Ay, yo me acuerdo que para mí sí fue muy larga y me gustaba la telenovela. Bueno, pero yo me pasé la mitad de la novela sirviéndole el café a María Ruiz, a doña Catalina. ¿Qué es como secretaria o su asistente? Su secretaria, yo no sé, aquí está el café, me llevo el café, la llamaron por teléfono, pero yo estaba feliz. Claro. Lo que ganaba, lo que no ganaba en el CUT, en dos meses, cinco meses, por lo que fuera. ¿Y la proyección que iba a tener? Y claro, yo no sabía que iba a tener esa proyección, nadie sabía realmente. Qué más fungitazo esa telenovela. Sí. También se dejó la suerte de primer trabajo y entrar a una telenovela. Un pegarle. De superéxito, ¿no? Pero yo, feliz, digo, quiero decir esto. Yo venía de la universidad, venía de los teatros de la UNAM, de hacer personajes como muy importantes, de obras importantes, con directores importantes, pero decía, no me importa, voy a servir el café y voy a servir el café. Ay, claro. Claro, pues, ¿no? Digo, si es lo que necesito hacer, pues sirvo el café. Pero luego, a la mitad de la novela, el personaje tuvo un giro así, muy, muy bonito, de mucha acción. Sí, sí, sí. Y bueno, y de ahí seguimos con las novelas. Ya, no, pero tienes 200 mil telenovelas. No, fíjate que no tengo tantas. Sí, sí, tienes muchas. Tengo muchas, pero no tantas. Lo que pasa es que, no sé si dio la casualidad o cosas de la vida, casi todas son muy buenas. Sí. Bueno, también, también, sí. Entonces, se quedan como grabadas. Sí. Ajá. Porque sí son buenas telenovelas. Pero si no eres de haber hecho 10. No, existe mucho más de 10. Pues, sí, pero no más de... No. Y me imagino que le dieron exclusividad y todo en televisión. Ah, sí, pero eso fue después también. Ajá. No, también eso no se usaba en esa época. Fue hasta los 90. No, en esa época nada más era mi cheque de la anda. No, nos daban nada más tu capitulito de la anda y punto. Y punto. Pero para mí era una barbaridad. No, claro. Bueno, si en Cachún nos pagaban el estelar de la anda y no nos daban más. No, pues a mí tampoco. Y grabábamos 5 programas al mes. ¿Y cómo el público piensa que tú hiciste millonaria con los Cachún? No, hombre. Hombre, no eran épocas. Digo, obviamente había gente que se hacía millonaria. Digo, Verónica Castro se hacía millonaria y Lúcia Méndez también. O sea, pero los actores... Los actores, actores. Los actores de reparto. No, no. Y cómo son luego los actores de reparto los que a veces, no a veces, sino siempre, levantan y dan un soporte a toda la historia, a toda la telenovela, ¿no? Depende, porque si haces una telenovela con Verónica Castro, pues era Verónica Castro. Ah, no, sí, ahí sí. Y no hay más. Ajá, ajá. Ahí se tocó hacer novelas con Verónica, ¿no? Dos. La del Pueblo Infierno. Pueblo Chico Infierno Grande. Y la otra donde ella hacía una mamá y una hija. Ay, chihuahua. ¿Cuál era esa? ¿Cuál era esa? Ella hacía... Ella hacía de la mamá y de la hija. Ay, mi amor. Mi Pequeña Soledad. Ah, mi Pequeña Soledad. Mi Pequeña Soledad. Ah, ya. No, no, no recuerdo quién nos dijo también en una entrevista, que creo que usted había dicho algo en una obra que dijo que a veces también contaba mucho la, la, pues la personalidad del artista, que a lo mejor no tenía mucho talento, pero una, alguien nos dijo, lo voy a buscar, pero no, no. No, yo lo que solía decir antes es que hay como dos, dos tipos, digamos, de, como carreras, decía yo, ¿no? Las estrellas, que no lo desvalorizo, o sea, es como una carrera importantísima, porque no es fácil tampoco, pero que trabajan con ellas, o sea, ellas, ellas son sus personajes, ellas, o sea, trabajan con ellas, ese es su capital, ese es su... Sí, sí, sí. Su todo, ¿no? Con ellas, con lo que son, con lo que irradian, con su energía, con su belleza, con lo que cada una tenga. Exactamente. Y estamos las actrices, que es otra carrera. Hay pocas, decía yo, que son las dos cosas, pero también las hay. Sí. Claro. ¿No? Claro. También las hay, que son estrellas y que son actrices, actores, o lo que sea. Pues lo citó aquí alguien, no voy a acordar quién fue que lo dijo, pero lo citó aquí alguien que usted ve. ¿Y qué leo que le iba a saber? Ahí, eso voy. En algún momento tuve mucha amistad con, con, con Lucio Orozco, que por ahí en algún momento, por ahí lo voy a marcar, a ver si un día viene Lucio Orozco. Sí, me mandan diciendo. Pero ya tiene mucho que no hablo con ella. Pero era de estar cada rato en su casa echando el cigarrito y su coca, porque ya ven que siempre es su coca-cola de vidrio chiquita. Ajá. Y estaba ella en su proceso de escribir su libro, este libro que hizo de entrevistas con, con varias actrices. Y en ellas entrevista a Salma Hayek. Salma Hayek le, le confiesa cómo se ganó el papel de Teresa. Lucy lo cuenta en el libro. Entonces dice Lucy, que además se rieron mucho ya ahora, ¿no? Que dice que, que le ayudaron a, a sacar los capítulos en Televisa. Eso lo contó Salma, ¿eh? Eh, y esa persona saca los capítulos de la oficina de, 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 de Rosy, de Lucy, de Lucy Orozco, y que se los dan a, a Salma. Y que Salma fue con usted y que usted le, le. Yo era su coach. Que era usted su coach. Yo soy su coach. Eso fue verdad. Sí, sí, yo era su coach. Entonces, pero dice Lucy que ya no sabía hasta que la vio y dijo, ah. Esta es Teresa. Dice, ya muchos años me enteré. ¿Qué pasó? Eso, pues claro. Bueno, pues sí, tuvo una coach con usted. Ah, eso, no lo sé exactamente lo que dice, pero yo era su coach. O sea, yo tenía un personaje. Sí, tú la. Pero también trabajaba con ella. La veía en la, me iba a la cabina, la veía, este, dirigía a Toño Serrano. Y entonces, de pronto yo decía, déjame ver si podemos mejorar esta escena. Y entonces iba con Salma. Y después preparaba a Salma y así todo el tiempo. Qué padre. Entonces, eso quiere decir que a lo mejor lo platicamos con otras actrices aquí. Por ejemplo, Betty Moreno y no me acuerdo quién más nos dijo, no nos gustaría ser actrices. No, digo actrices, maestras. No, es que para maestra, pero a lo mejor. Bueno, yo era maestra. O sea, lo tenía. O sea, yo era maestra. Por ejemplo, Betty Moreno y yo dijimos, no. De teacher de teatro no servimos. No, bueno, yo ya tenía mi carrera. Claro. Como maestra. Pero yo no, yo ahorita me dicen, es que mira, da una clase. Sí, pues yo soy actriz, pero no sé dar una clase. Claro, no, no, es que no es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Más bien ni me acuerdo lo que me enseñó mi alma mater Héctor Azar. Ya. No puedo recordar. No sé ni qué me enseñó, pero él me enseñó. No sé. Pero entonces, ¿qué buena coach tuvo Salma? Que vean lo que es. Bueno, pues eso fue muy al principio. Al principio. Muy al principio. Pero la telenovela fue buena, ¿no? O sea, le fue muy bien a la telenovela. Sí, no, la telenovela le fue muy bien. Sí, sí, sí. Pues eso era lo que le quedaba preguntar, porque yo lo leí que yo voy a preguntar. Sí. Es que había, antes de la telenovela, o sea, nos conocíamos desde antes porque el señor O'Farrill había puesto lo que era el Star System. Sí, claro. Claro, el Star System. Entonces se le ocurrió que algunas actrices tuvieran maestros. Entonces yo le daba clases a Salma, a Daniela Castro y a otra chica que creo que después lo dejó, ya no me acuerdo el nombre. Pero era muy difícil porque eran clases particulares y la actuación es muy difícil. No, así no. Clases particulares, pero bueno, uno hacía lo que podía. Pues sí, la verdad. Y entonces ahí fue donde empecé a darle clases a Salma y entonces cuando le dieron Teresa, pues ya... ¿Y en esa época ya andaba con O'Farrill? ¿Crees que fue el novio de él? Sí, creo que sí. Ya contesté porque dejó el libro de los libretos y todo. Correcto. Ya. ¿Ya está? Así es. Sí, correcto. Ya. No, lo quise decir así, pero bueno, ya que lo toca la pelalla. ¿Pero por qué? No, sí, así fue. Y así lo contó ella. No, sí, así lo contó. Creo que sí lo contó ella. Sí, así lo contó ella. Creo que hizo algo de Teresa antes algo, pero unos pocos capítulos en otra novela y ya después. Y eso está la de Teresa. Y lo mejor fue que se lo confesó a Lucy en esa entrevista y Lucy no lo tomó mal, o sea, se empezaron a reír. Ay, pues qué chistoso, mira. Porque dice Lucy que hizo mucho casting y que no le gustaba a nadie. Ya. Entonces, pues ahí está ya. Y tienen una gran amistad. Sí, gracias ya. Sí, era una amistad. Y yo alguna vez clasé en el CEA, ¿no? ¿También usted? Después, cuando dejé la UNAM, porque cuando empecé a hacer novelas, la primera, cuando hice Cuna de Lobos, pedí permiso a la UNAM y me fui a hacer Cuna de Lobos. Regresé a la UNAM, seguí dando clases y después, luego, luego hice otra del novela. Ajá. Y entonces, ya me dijeron que no. Ay, qué horror. Que no me daban permiso. Ay, sí, así son. Entonces, pues me fui. Me fui a hacer la telenovela. Y luego, entonces, cuando Eugenio Cobo empieza la escuela. Ajá, sí. Entonces, yo fui y le pedí trabajo. Ah, muy bien. Como maestra. Le dije, yo soy maestra. Es que yo creo que por eso me salgan a mí las cosas, porque yo fui y me presenté. Ajá. Dije, me llamo Rosa María Bianchi. Este, yo soy maestra. Usted no me conoce. Yo soy maestra. Pero es que así es. Y así. Claro. Y me dice, sí, te conozco. Ya sé quién eres. ¿No? Y ya me quedé, bueno, en el CEA me quedé muchísimos años. Ah, sí. Como treinta. Yo creo dando clases. ¿En serio? Sí. ¿Y a cuántos no habrá usted preparado? A todos. Muchísimas estrellas. Pues imagínate. Ahora ya hace como siete años que dejé. Ya dejé la pedagogía. Ya me. Ajá. Ya. ¿Por qué? Es un poquito largo. Se nos va a ir el tiempo. No, no, no. Por favor, ese programa. Este. Cuéntanos. ¿Qué? Es muy pesado. No, no, no es muy pesado. Es que necesito como explicarlo porque si lo digo así como parece como feo de mi parte. Las, las, los cambios tecnológicos, como el internet en este caso, el teléfono, el mismo internet, los sitios. Los, 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 han hecho que las, las cadenas, se llaman cadenas cognitivas. Ok. O sea, lo que, lo del conocimiento. Sí, sí, sí. Van, han, han cambiado. Han, como he hecho otros, otros, otras uniones. No me sale ahorita la palabra. Pero van haciendo otras uniones. De hecho, se han formado unas cadenas más frontales que occipitales. Ok. ¿No? Entonces, el conocimiento está llegando de otra manera. Esa otra manera de llegar el conocimiento hace que ciertos métodos no funcionen. ¿Sí? Ok, sí. Sí, no funcionen porque somos, el receptor no tiene las condiciones para recibir la información de la manera en que uno la está emitiendo. El emisor y el receptor están como... Quisiera yo, lo dijo de una manera muy bonita que hasta me perdí en su mirada, pero quisiera yo verlo entonces así, creo que ahora ya no les interesa ser actores. No, no. A la mayoría ya nada más quieren la fama. No, no, no. Por eso, por eso dije, tengo que explicarlo porque no es tan, así, tan claro. O sea. Yo creo que también ha afectado mucho en la manera que ahora comprenden los jóvenes. Exacto. Y estudian ahora y que todo lo ven por internet. Entonces, ahorita, tú quieres saber, ay, ¿qué será el lago Chuguchumayquitei? Ay, y dices, ¿el lago Chuguchumayquitei? Y ya te sale un todo lo que, en donde queda, por qué, para qué, quién, tanto, tal. Más o menos. Ya muchos. Más o menos. Por eso. Pero ya no muchos van a agarrar un libro. Nadie. Todo eso. Es a lo que me refiero. Su manera ahora de... Por eso, la manera de comprender, de recibir la información. Siento más rápido. Y no porque... Tiene que ser más rápido. Están acostumbrados. Tiene que ser menos complicado. Tiene que ser... Mira, hay un diagrama que es muy fácil de entender. Ajá. Mi generación, o un poco las subsecuentes, tenemos como una formación que se llama enciclopédica. Es decir, nosotros... Es como si fuera el índice de un libro, ¿no? Entonces, leemos primero el capítulo uno, después el dos, después el tres, cuatro. O sea, no nos brincamos de uno a otro. Exacto. O sea, ni nos pasamos uno ni el otro. Sino que hasta que terminamos un capítulo, seguimos al que sigue. Y así es nuestra forma de aprender, ¿no? Es nuestra forma. Lo que sucede ahora es que ellos tienen una información, lo que se llama, de mosaico. ¿Qué quiere decir? Tú te pones frente a la pantalla y tienes una información central. Luego tienes otra información, una barra aquí que te va diciendo una cosa. Otra cosa acá, agarras la información, la pones acá. Agarras otro pedazo, lo pones acá. Además estás oyendo, puedes estar oyendo música. O sea, que tienes otra manera de aprender, otra manera de informarte. Es como de un poquito de cada cosa, ¿no? Y a nosotros eso nos cuesta mucho trabajo. Sí, no, era una cosa le ponías atención. O sea, y te pones a esa cosa y hasta que no terminas. Y de ahí te pasabas a lo que seguía. Bueno, eso viene de la creación de la enciclopedia. O sea, es nuestra, así está formada nuestra cabeza, nuestro cerebro. Ahora, estas cadenas cognitivas han cambiado. Entonces, ellos necesitan aprender de otra manera. Y a esa otra manera ya no sabemos cómo enseñarles. Nosotros, yo no, pero hay jóvenes que sí. Bueno, claro. Entonces, creo que lo que yo dije, bueno, mi momento ya pasó. Por más que yo siempre fui como una maestra como muy renovadora de buscar nuevas maneras, nuevas maneras. Pero llegó un momento que dije, ya no puedo. No, pues no. Ya no puedo. O sea, no puedo porque no encuentro la manera de comunicarme. Y como la actuación no es matemáticas. O sea, no es que tú pongas en el pizarrón tal cosa, una fórmula o lo que sea, y dices, es así porque es así. ¿No? Este, sino que hay un contacto muy personal con el alumno y cada alumno es diferente. Entonces, tú tienes que estar como muy atento al proceso de cada uno. Sí, porque todo el mundo es diferente. Así es, porque es diferente. Y todo el mundo capta diferente. Pero a pesar de que todo el mundo capta diferente, hay un común denominador en los jóvenes que yo te podría decir que no, ni yo puedo entenderlos a ellos ni ellos a mí. No. ¿Me entiendes? Entonces, yo dije, pues, ¿qué? Hasta aquí. No, ya no. Hasta aquí, yo ya, porque no, ya no sé cómo. O sea, soy yo la que digo, ya no sé cómo. Sí, es válido. Es que yo no puedo decir, están mal. Ellos no están mal. No. Ellos así son, les toca vivir. Sí, en algún momento se lo preguntaba el licenciado Saludovsky y él decía eso. Decía, no es que yo ya esté malo, sino simplemente ya no le entiendo, ya no me acomodo con las formas de informar ahora. Ajá. Entonces, él dijo, ya, no, hasta aquí llego, ¿no? Ajá, claro. Entonces, es como lo mismo. Ajá, es eso. Sí, son, si yo supiera cómo. Pues lo hacía. A lo mejor lo hacía, ¿no? Pero, pero no sé cómo. No, no, no sé, porque mi cabeza está. Oye, ¿y ahorita no vas a hacer telenovela? ¿No tienes plan de teatro? No, este, de teatro sí, estoy ensayando una obra que hicimos un Working Progress hace dos años más o menos. Ajá. Este, y la estamos volviendo a hacer, ya la vamos a hacer bien para mayo. Ajá. 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 Todavía no podemos saber. Sí, sí, es una, es, ay, perdón. Este, se llama Retorno Sofía Rosario. Es una, es una obra que está basada en otra actriz que se llama Dobrina Cristeva y en mí. Ah, ok, Dobrina, yo la conozco. La conozco a Dobrina. Bueno, entonces sobre nosotros, sobre la migración. Vamos a hablar de la migración. O sea, estamos hablando de la migración. No tanto del trayecto, porque en la mayoría de los casos se habla como del trayecto. Ok. ¿No? De cuando sales y cuando llega. Y en nuestro caso estamos hablando del ser migrantes. Sí, es que sí, o sea, como sea el trayecto, pues lo haces y la libras. Pero no, no, depende de que se muere en el camino. Pero, 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 no, sí digo, pero lo que viene después, ¿no? Lo que es vivir. Lo que es vivir. Lo que es vivir, exacto. Como un extranjero. Exacto. Aunque tú te nacionalices y todo, tú te sigues viendo y te sigues sintiendo un extranjero. Y pasan cosas. Claro. Está trabajo, claro. Y entonces va, va de ahí. Claro. Y novia es extranjera y lleva muchos años aquí viviendo, pero sí es cierto. O sea, de repente siguen teniendo. No, bueno, pues es que. Es que pasan cosas. Ajá. O sea, tú crees, por ejemplo, que eres el mismo, pero cuando te enfrentas a los que dejaste, ya no eres el mismo. No. Ni los que dejaste son los mismos. No, exacto. Hay unos huecos y unas cosas muy, muy interesantes. Y después de que usted sale de Argentina, ¿cuánto tiempo pasa cuando ya regresa a ver a los papás o a la familia a decir, ya, soy actriz? Ah, no, no, eso tampoco pasó. No pasó, así de, ya, lo logré. No. Él quiere un happy ending. Ajá. No, no fue así. No, no fue así. Bueno, primero me tardé cinco años en poder ir. No tenía dinero. Claro. ¿Con qué? Claro. ¿Con qué? No tenía dinero. Ajá. Llego la primera vez y están a punto de oficializar la dictadura. Ya cuando llego yo en el setenta y cinco, están en setenta y seis, la oficializan y ya era aquello una cosa. Y yo dije, yo acá no regreso. ¿Me regreso? No, me regreso. ¿De México? Pero yo no iba a quedarme. Ajá. No, yo iba de visita. Ajá, sí. Este, y después no regresé hasta que se fue la dictadura. Que ya fue bastante. Fueron muchos años. Sí, fueron varios años. No, no me acuerdo si regresé, pero el asunto es que... No, pero no querías estar en esta situación difícil que estaba pasando en tu país. Pero yo estaba trabajando en la UNAM. Acuérdense que estuve quince años en la UNAM. Entonces, con esta mamá que yo tenía, que era así de, bueno, sí, mi hija es actriz, pero pues está ahí, ¿quién sabe? En la universidad y, ¿no? Y vino y fue a ver una obra y toda la cosa. Y sí, pero pues era así. Ella no entendía. Ajá. No entendía. Para ella era así, pero entonces viene Cuna de Lobos. Ah, claro. Hasta entonces, su hija fue actriz. Ah, muy bien. Pero el poder de la tele. Ah, no, sí, la televisión es poderosísima. El poder de la tele. Sí, claro. Muy, muy poderosa. Muy poderosa. Entonces, hasta entonces pudo presumir de que su hija era actriz porque me veían allá. Claro, sí. Y en una novela muy exitosa. Muy exitosa, amiguita, qué padre. Entonces, te digo, no fue así de que de pronto ya... No. No cuesta. Sí, claro. No es así de fácil, ¿no? Oye, y después de esos años de muy matrimonio, de estar junto y los mijitos y ay, qué bonito era todo. Pero luego ya, adiós. ¿No tuviste algún otro novio? ¿O tenemos novio? No, no tenemos. Yo ya no quiero novio. No, yo tampoco. Ay, bueno. Pero en el momento, estaba más joven. Más novios, novios. ¿Ya tuviste algún novio? Novios, ok. Novios, pero nunca me quise volver a... No, pero tú tuviste... A vivir con alguien. Tuviste tus aventuras. Ah, no. Juveniles. Sí, claro. Ya no tan juveniles. Pero, pero este... Pero sí, de esos siempre, siempre hay. Ah, bueno. Eso sí, hubo. Había. 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 Sí. No, no sé, no sé. Creo que mucho el factor fue, fueron mis hijos. Sí, es que con hijos es diferente la situación. Sí, siempre me costó pensar en tener un compañero que tuviera que ver con mis hijos. No. No quise. O no se vio, qué se vio. No sé. Pero novios. No, novios. No, pues sí, luego... Ah, patalentosa, famosa. Ah, sí, se divirtió. No, tío, la comadre. La comadre se divierte. Claro. Pero nada, nada formal, digamos, ¿no? Y en cine, ¿cómo llegó esa primera oportunidad para cine? Ah, así también hubo como una interrupción porque eso también llegó muy al principio, cuando mis hijos eran chiquitos, que empecé a relacionarme con el cine. Hice un, una película que se llamó La Villaguerne, este, con gente del, del CCC, con Busy Cortés. Ok. Y este, y hacía muchos cortos y cosas con... pero ya tenía mis hijos. Y era una época en donde el cine se hacía como mucho fuera. No sé si te acuerdas que era... Como que no era aquí, había que irse, entonces yo no podía porque, pues no tenía... Acuérdense, tener hijos sin familia... No, es pesadísimo porque era... Fue muy pesado. ¿Con quién dejó al mijito? O sea, no se lo dejó a la abuela, a la suegra... No tengo abuela. No tengo nada. No tengo nada. Ajá. Este, tenía una cuñada, este, que me ayudaba muchísimo, y las nanas, y las nanas, porque además el trabajo de teatro, el sábado y el domingo, que cuando... en fin, todo... No, es que sí. Muy complicado. Sí, 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 es complicado, aunque hay muchos actores que se llevan a los niños al teatro. Pues muchas veces yo me los llevaba, pero solo a los teatros de la UNAM. Ok. Porque ahí había una señora que trabajaba, que era de modista, o sea, eran las que... La de la que hace los... Y entonces Doña Mari, que en la gloria, que era un ángel verdaderamente. Yo llegaba con mi hijo, el más grande, con un bambineto, y le decía, Doña Mari... Ahí está. Ahí está. Yo me subía, daba mi función, y ella le daba de cenar, lo cambiaba, lo dormía, y cuando yo salía, ya estaba... Ay, qué linda. Sí, porque tampoco cuando son chiquitos no los puedes llevar al teatro. No. O sea, ¿qué hacen? Los hijas en el camerino, los encierran, lloran, gritan. O sea... Claro. No puede ser. Bueno, Blandeta sí se llevaba a los niños, y estaban chiquillos. Pero, ¿quién se los cuidaba mientras? Nadie. Ellos tenían que respetar, pero un día sí nos pasó. Estaba, estaba él en escena, Blandeta cantando, y entonces el chamaquito empezó así como que a caminar así, tantito, a ver a su papá, y cada vez más. Y se metió. Cada vez más, y de repente se encuentra que estaba a mitad del escenario, y Blandeta lo voltea a ver. No, no, pobre criatura. Yo dije, lo va a destripar a la criatura. Y no, no lo destripó, pero sí lo regañó horrible. Ay, sí, pobrecito. No, pues es que es muy difícil. ¿Qué haces? Entonces ya el cine tuvo que ser mucho después. Entonces dejé, sí, sí, tuve que dejar porque no podía, no podía. Yo me acuerdo de una película donde salió usted después de Rafael Inclán, Nicotina, creo que era. Ah, claro. Nicotina. Sí, pero qué personaje también dice. Sí, fíjate que me hablaron hace poquito, porque ya van a ser 20 años de Nicotina. Vale. Y este, y me hablaron de la Cineteca. Ajá. Que parece que quieren, están organizando a ver si pueden hacer una función, este, para, para pasarla otra vez. Sí, sí, sí. Para festejarla. Ah, qué padre. Entonces, pues yo les dije que sí. Porque ahí es como para, o sea, uno la terminó odiando usted. Pues sí. En ese papel, o sea, personajazo. Pero trabajar con Rafael Inclán es padrísimo. No, bueno. Es lo máximo trabajar con él. Bueno, nos llevamos el Ariel los dos. Ay, qué maravilla. Por esa película los dos. También el director. O sea, se llevó muchos premios. Sí, estuvo buena la película. Y Inclán y yo nos llevamos el Ariel de los mejores actores, sí. Qué padre, ¿no? Muy padre, muy padre. Que además es divertido trabajar con él. Es súper profesional. Es re buen compañero. Sí, compañero. Yo he trabajado en teatro también. Ajá. Que han hecho el teatro. Hicimos una, una obra que se hizo para un cervantino, ¿no? Y hicimos como dos funciones o tres funciones nada más, este, dirigidos por Aurora Cano, este, y él era el personaje principal, maravilloso. Y es fantástico. Es fantástico, mi Rafa. Y después también, pues, ha hecho hasta comedia, ¿no? Con, ¿cómo se llamaba esta serie? Que salía con el Paco Ibáñez. Claro. Con la que hicimos en Argentina. Que era de Yusel, ¿no? Amor Mío. Amor Mío. También esa que buena, qué buena serie. Sí, muy buena serie. Qué buena serie. Esa la hicimos en Argentina. Sí, es una amiga allá. Ah, sí es cierto. Esa fue allá. Sí, sí. ¿Y qué tal fue ella estar en Argentina grabando eso? Totalmente, no sé cómo decir en términos psicológicos. Sí, te dio un shock allí. Me dio un shock porque la serie, pues, era mexicana. Había que hablar mexicana. Te digo que yo no puedo hacer, Colombo, iba a Colombo la serie. Colombo yo le valía madres, con perdón. Y entonces, él hablaba en argentino todo el día y hacía a grabar y hablaba mexicano. Y entonces, era un esfuerzo por hablar en mexicano todo el día, aún en argentino. Ay, no. ¿Me entiendes? Y entonces, de pronto me preguntaban, ah, ¿y usted dónde es? ¿Es mexicana? Sí, soy mexicana, ¿sabes? Sí, había un shock. Sí, un shock, imagínate. Sí, me imagino. Todo el tiempo haciendo el esfuerzo para hablar en mexicano, que no se me contagiara, que no sé por qué estaba grabando en mexicano. Oye, ¿y entonces? Pero la pasamos súper bien. A ver, la familia y eso. Sí, claro, todo el tiempo con la familia. Estuvimos año y medio. Sí, me acuerdo que sí. Entonces, muy padre. Lo pasamos muy bien y la serie fue lindísima. Sí, fue muy bonito. Muy bonito, con Giselle y todo el elenco y todo, muy bien. ¿Y eso era de memoria o tenía un apuntador? No, 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 allá no había otro. No, no, allá es de memoria. Era pura cosa de memoria. Sí, acá empezaba lo de memoria acá. Ok. Pero allá en Argentina nunca han usado apuntador. Ok. No es que en casi ningún lado. No, eso es un invento mexicano. Es un invento de aquí. ¿Y cómo lo ve usted como maestra? ¿Qué actor fue el que inventó el...? Sí, alguien de aquí. Un actor. Conocido, ese actor inventó el apuntador. Un chichero. Este, no, yo desde hace muchos años ya trabajo sin apuntador. Yo prefiero sin apuntador. ¿Ah, sí? Sí, mil veces. Ay, no, me parece muy cómodo con el apuntador. ¿Cómo se apunta? Yo nunca he escuchado, o sea, ¿cómo te dicen el texto? No, te dicen el tuyo y el otro, y el del otro, el tuyo. Bueno, pero haz de cuenta que dicen. No, más bien le dices al apuntador, no me des intenciones, por favor. No, no, pero... Dímelo plano, dímelo plano, dímelo plano. Sí, pero poco te... Había uno que lo actuaba y no sé qué tanto... No, 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 no. La que actúa aquí soy yo. Sí. Tú dámelo así, nada más como es. No, pero estás oyendo todo. O sea, no... No vamos, que el apuntador va diciendo, este, Rosa María, dice el texto. Luego, Samitis, y tú ya te dices el texto. Y así va. No, y además, pero hay indicaciones, entra, sale. Sí, porque además, dice, acuérdate, volteas para allá, no sé qué, la cámara, no acciona la cámara, esto, lo otro. O sea, te acostumbras también. Sí. Pero a mí me gusta más la relación más... Pero igual tienes la relación, pues no, 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 porque no puedes dejar de estar oyendo. No, pues estoy oyendo mi compañero. No, pero al mismo tiempo estás oyendo el apuntador. Claro. No, pero yo me concentro en el compañero. Bueno, a lo mejor a ti, digo, ahí sí es como cada quien. Sí, yo prefiero que no. Igual me gusta de memoria, pero es más cómodo porque cuando tienes muchas escenas el mismo día, me es más cómodo saber que tengo el apuntador, porque hay cosas que luego ya de... ¿Y cómo veo ahora la acuación? O sea, que ahora ya, no sé, se han sentado sus telenovelas, ahora son más series. A mí me gusta más hacer series. Ah, también esta serie que salió también usted de... ¿Cuál? Era Mujeres Asesinas, ¿no? O cuál era, la que salía usted como de forense o algo así, ¿no? Esa era Mujeres Asesinas, pero esa hace 15 años. También. O sea, hace muchísimo. No, y esa fue de las primeras series con Pedro, con Pedro Torres. Ajá, ajá, sí es cierto. No, no, yo me refiero ahora a las que están haciendo. Las de ahora que se están haciendo. Sí, me encanta. Me encanta porque depende qué tipo de series también, ¿no? Pero, digamos que cuando son series cortas de 10 capítulos, la diferencia fundamental es que tú vas a hacer 10 capítulos en 4 meses. Sí, entonces puede grabar más despacio. Claro. Tiene tiempo para estudiar. Tiene todo. Cuatro escenas al día. Cinco escenas al día. Entonces. Sí, es que sí. Te sientas, tranquilo, platicas con el director, ensayas más las escenas. Tiene más tiempo para estudiar, todo eso es más padre. Parecido. Sí. Y claro que depende mucho de la producción y del director, pero, por ejemplo, yo ya llevo dos series con Fernando Robsart, que es de Lemon. Ajá. Qué delicia. Qué delicia. ¿Cuáles has hecho? Monarca. Ah, la Monarca, que también hay, qué papel también. No, qué delicia trabajar. A lo mejor, ¿qué piensa que fue usted? ¿Fue suerte o usted ha sabido escoger muy bien sus personajes? Porque ha tenido muy buenos personajes, siempre, muy buenos papeles. Pues trato, trato de escogerlos. De darse ese tiempo. Sí. De escogerlos, de si no me gusta, si no me gusta el proyecto, si no me gusta el personaje. No. Si Monarca estuvo muy bueno. No lo hago. Muy bueno. Digo, me puedo equivocar y de pronto decir, este sí me gusta y al final, pues tampoco. Pero bueno. ¿Ya ha pasado alguna vez? Yo creo que sí, ¿no? Y que dice, ah, ya después, ¿para qué hice eso? Sí, pero bueno, uno no sabe. No, pues es que no puede saber. Así es nuestro trabajo. Uno nunca sabe cómo va a ser realmente el resultado. A lo mejor es un proyecto que a lo mejor no le gusta tanto y todo y después se vuelve un exitazo y la gente recuerda más a ese personaje que otro. Claro. Pero este tiempo, digamos que también lo tiene el cine, ¿no? Porque si tú calculas una película que dura dos horas, la haces en dos meses, ¿no? Cuando en una novela haces una hora por día. Ajá. Entonces, la calidad tiene que cambiar. O sea, no hay manera. No hay manera de que salga igual. A la televisión va a velocidad, vas corriendo. Y así es. A veces van al día. Y trata uno de hacerlo lo mejor posible. Sí, claro. También. Pero no hay manera. Y ahora, ¿cómo encuentras sus proyectos? Porque ahora está muy de moda ya al tener el representante y todo eso. Pues está de moda porque no hay de otra. O sea, tienes que... Yo tengo representantes desde siempre. Pero siempre lo tenía para cine nada más. Ah, ok. Este, no lo tenía para tele porque en tele no te dejaban porque eras exclusiva. Ajá, claro. Y en teatro, pues como yo no hago teatro de lo que se dice comercial, pues también ahí escojo yo mis proyectos y dónde sí, dónde no. Y tampoco lo tenía para teatro. Entonces, este, pues ahora es todo a través de los representantes porque ellos son los que conocen dónde están los proyectos y son los que te mandan los proyectos para que... Y más es de que existen las series, ¿no? Como que ya hay otras empresas. Sí, claro. Hay muchísimas. Que por eso tiene uno que tener tal representante. Sí, claro. Ajá. Porque ellos te negocian. Sí, claro. Y ahora que ya no hay exclusividad ni nada de eso. Que creo que a todos los actores dicen que les parece mejor, ¿no? A lo mejor económicamente pues estaban cómodos, pero ahorita les permite trabajar en donde quieran, ¿no? Ah, sí, eso sí. Ahora puedes trabajar. Eso está muy bien. Eso debería haber sido desde siempre. Claro. Lo que pasa es que la exclusividad te daba una estabilidad económica que era, digo, yo me acuerdo cuando la empezaron a ofrecer, que me la ofrecieron a mí, este, mis hijos eran chicos todavía. Y entonces, a todos nos dio mucho susto porque no sabíamos realmente qué significaba, qué implicaba, ¿no? Pensábamos que íbamos a estar ahí presos todo el tiempo. Y... Pero yo dije, a ver, ¿cuántos años de escuela me faltan? Sí, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué dinero seguro tengo? ¿Y qué dinero seguro tengo? ¿Por cuánto tiempo la tuvo ahí en...? Pues como 30 años. O sea, todo lo que duró. ¿De cuándo empezó? Desde cuando empezó hasta que terminó, así que... Fue como en el noventa y noventa y cinco, noventa y algo así empezaron las exclusividades. Yo creo, noventa y... Yo me acuerdo porque estaba en el diluvio que viene. Sí. Y me acuerdo... Entonces se había hecho como en noventa y tres, ¿no? O menos. No, fue en el noventa y cinco. Noventa y cinco. Sí. Se me hace muy, muy, muy reciente. Por ahí en ese tiempo. Ok. Bueno, un noventa y tanto. No sé. Desde allí... Noventa, digamos. Ajá. Y se acabó... Bueno, a mí se me acabó hace cinco. Pues sí, más o menos hace cinco años se empezaron a quitarla, ¿no? Sí. O sea, me la quitaron antes. Pues ya no me acuerdo. A lo mejor sí, ¿eh? Pero lo que pasa es que yo terminé... O sea, me la quitaron en mayo de un año y en junio yo ya estaba haciendo una serie. Ajá. Una que se llamó José José. Ah, ok, ok. ¿Cuándo fue? No sé. Un año. Entonces fue así como... Enseguida empecé a... Que ellos le llamaron serie, pero era una novela. Es que... Claro. Es que ahora sí pasa. Pero todas, todas las que le dicen serie, les quedan de telenovela. O sea, en México no han logrado entender ni aprender realmente el formato de una serie. Los gringos, los europeos tienen muy, muy hecho eso porque toda su vida lo han hecho. Bueno, yo creo que Monarcas sí. Monarcas yo creo que sí pareció... O sea, sí era una serie. Sí les quedó. Sí les quedó como serie. Pero a lo mejor en Televisa las series que han hecho... No es porque estén mal, sino están acostumbrados a hacer eso. La siguen haciendo como... La siguen haciendo como... ¿Cómo le pareció la nueva cuna de lobos que hicieron? Yo no veo televisión. No. Hay que hacerla, pero no verla. No tengo cable. Ok. Muy bien. No veo televisión por cable. O sea, veo pura plataforma. Dale, muy bien. Sí. Pues es que ahora sí es. Así es. Pero llevo años, ¿eh? Entonces no veo ni lo que yo hago. No. Es interesante eso. Ni lo que hacen mis hijos. Bueno, acabo de ver una que hizo mi hijo el mayor. Ajá. Que es de VIX. Ajá. Es de... Que es Televisa Univisión. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Esa sí está... ¿Cuál es? Se llama El colapso. El colapso, sí, escuché. Ok. ¿Sabes qué tiene interesante? Bueno, cada capítulo es una historia, para empezar. Dura veinticinco minutos. Ni siquiera dura una hora. Pero es puro plano, secuencia, cada capítulo. Ah, sí, muy bien. ¿No sabes qué interesante? Claro. Porque además hace que las actuaciones sean... Sí. Fluidas. Exacto. Y todo sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¡Ay, qué emoción! Padrísimo. ¿Y alguna vez dirigir novela o algo así? Ajá, ¿le gustaría? No, no, no. ¿Teatro sí? No. ¿Tampoco? Tuve una sola experiencia en teatro y dije no. Y no. Y me acuerdo hace muchos años que Betty Sheridan me quería... meter a... ¿A dirigir? A dirigir. No, no. Y este... Y le dije... No. ¿Por qué? Porque... Porque no me considero del todo buena. Bueno, en aquella época tampoco. Y porque además dirigir una telenovela era... Mira, tú como actor dices, bueno, a lo mejor trabajo todos los días, pero a lo mejor no. Ah, ok, claro. O sea, yo voy... Pero ahí el director tiene que estar antes que todo el mundo y te vas hasta que todo... No, y vas a estudiar las escenas del día siguiente. No, no, no. Una cosa terrible. Entonces, yo tenía mis hijos, ¿sabes qué? Siempre... No, los mijitos son los mijitos. Y no se puede. Y estaba a cargo de ellos. Entonces, yo tenía que estar trabajando, sí, pero también tenía que tener un tiempo para... Para poder estar con el control de mi casa, ¿no? Claro. Y entonces, dije, no. Porque es tremendo. ¿Te cuento algo? Dime algo. Ya se acabó el programa. Se nos acabó el tiempo, pero qué buena plática. Muy buena plática. Acabó. ¿Y qué hacemos? Pues nada. ¿Nos despedimos o qué? Tenemos que despedirnos, pero yo antes que otra cosa, quiero decirles que no se les olvide irme a ver allá a Rodolfo Sigli con mi moñólogo, o conferencia show, que se llama ¿Cómo darle sentido a tu vida? O hashtag, me duele, pero me río, ¿ok? Ahí los espero en Rodolfo Sigli, que está en la corona de San Mateo, Coyoacán, en la calle de Héroes del 47, número 122, todos los sábados a las 6 de la tarde, a partir del 4 de marzo, sábado 4 de marzo, ¿ok? Ahí los espero. Pero váyanse a reír conmigo y de mí, que les voy a contar cómo dejar todas esas... Ay, esto es el mal humor, por favor. Vamos a estar de buenas, ¿ok? Les van a bailar público. Ah, vamos a bailar y todo eso, ¿ok? Se la van a pasar bien. Chuecos, pero vamos a bailar. ¿Cuáles son tus redes, Pelayo? Ah, no, pero primero ella. Sus redes sociales. No tengo redes. No tiene redes. No tiene redes, así que no importa. Pero bueno, la vamos a poder ver entonces... En mayo, en Santa Catarina, en Coyoacán. En Coyoacán. Ah, yo trabajé en ese teatro. Yo también. Es un teatro muy bonito. De la UNAM. Sí, muy lindo. ¿Y tú, Pelayo? Yo soy Rosita Pelayo en Twitter y en Facebook, ¿ok? Y en Instagram soy Pelayo Rosita. Y en TikTok soy Rosita Pelayo 19. Ahí échenme chisme en cualquiera de estos. Y ahí hacemos los comentamientos y todo. Y todo lo que quieran. ¿Ok? ¿Tú? Bueno, pues síganos. Estamos en arroba. Samitis Jorge con Z al principio y Z al final. El del programa es arroba Pelayito y en la boca. Acuérdense, suscríbase, comparta, denle like. Y tomen la fotito y ayúdenos ahí para seguir creciendo. Y gracias a todos los que nos han donado. Se los agradecemos. Ay, sí. Que nos están ahí donando y que están viendo y que están recomendando el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ay, es un placer. Mucho éxito. Ay, gracias. Gracias de que viniste. Sí. Me encanta. ¿Desde cuándo? Ay, sí. Pero ya tenemos ya mañana. Falta tiempo, Chihuahua. Pero bueno, ¡Abú! Ya. ¡Gracias!